qué rollo qué rollo mi gente ya días pues subí un vídeo de estos algo diferente hoy es un sábado este que estamos en la casa poco lluvioso así que se nos antojó una sopita de res así que les muestro lo que estoy haciendo estoy dejando que empiece a hervir el caldo y que se ablande la carne para empezar a tirar lo que voy a estar usando de verdura yuca patas tío como le llaman unos o tenemos patas t son las zanahorias y unas papas tenemos el cilantro y la cebollita aquí vamos a estar haciendo algo muy delicioso así que les voy a mostrar vamos a estar mostrando paso a paso cómo va a ir el proceso y este espero que les guste el vídeo mi gente este es hacer buenos vídeos espero que estén viendo los vídeos en el canal también de youtube también estamos subiendo vídeos algo diferente mientras se viene la pesca que esperamos unos dos meses más para empezar a pescar truchas y hacer vídeos nuevos vamos a buscar muchas truchas vamos a grabar mucho y es no se olviden de suscribirse al canal es un vistazo ahí de todo un poco en vancouver y de igual manera síganme en instagram también como viceventura 504 y pues les muestro cómo va a ir esto fíjense cómo va va a quedar pero del lujo y así va ya estoy sirviendo le vamos a quitar toda la espumita esta lo que es entonces por la sangre del res vamos a tirar esto que va quedando bien limpio mi gente ahí va quede bien limpiecito el caldito estaba esperando que lo vieran nada más para quitárselo y este así va en un ratito vamos a estar checando si la carne ya estábamos a ver si ya está blandita esta es la carne que estamos usando son costillas de res grandotas especialmente para caldo le han dejado unas chuladas así una vez que estén blanditas pues las vamos a pasar a tirar la verdura así que pendientes al vídeo esto se va a poner bueno a poner delicioso como siempre bueno como esto si va la sopa ya se ve bastante con color con un buen color colorcito de lujo le muestro la verdura ya está picada plátano estaba maduro es decir que no lo ha probado debería probarlo lo tiro así por una razón no creo que se me desbarate aparte de un sabor bien bueno esto este obviamente no se come la cáscara pero pero ya para pelarlo ya cocido es fácil yuca zanahoria papa y patastillo o no sé cómo le llaman en sus lugares pataste patastillo y repollo no puede faltar en la sopa o sea quien no lo ha comido pruébenlo se echa ya en el último hervor o ya cuando se apaga se apaga la estufa se tira de último esto se cose con el puro vapor ya pero es una chulada así que si va esto un poquito más de espuma lo voy a sacar ahorita la última espuma que le está saliendo ya así que pendientes sigan viendo el vídeo que quédense hasta el final que va a estar del lujo así que mi gente continúen viendo y bueno así va esto te muestro cómo va esto una chulada ya le tiramos la verdura el colorcito se ve espectacular espectacular eso una chulada falta esto esto lo voy a estar pues demuestro con cuando ya tenga listo estoy picadito pero así va esto un verdadero lujo ahorita vamos a estar probando a ver si está bueno de sal y no le vamos a tirar otro poquito lo vamos a tapar de nuevo para que empiece a hervir con todo y esa verdura se cocine rico y aquí también tenemos el cilantro que vamos a estar haciendo un cilantro con cebolla para acompañarlo luego me encanta eso a mí y limoncito le voy a mostrar también ya cuando estemos probando que vamos a estar picando en el repollo aquí ahorita y ahí va eso así que pendiente mi gente y sigan viendo también la sopa lleva quedando ya le tiré el repollo la verdura ya está cocida aquí las tuve que sacar porque yo no estaba deshaciendo no quiero que me vaya a deshacer eso aquí está el arroz que lo voy a estar haciendo aquí está la olla para el arroz y así está esto esto ahorita lo voy a tapar ya y lo voy a dejar que se cocine un ratito unos dos minutos en el repollo ya estuvo aquí ya estuvo este arroz ya se coció así que pero se queda hasta el final y vamos a estar mostrando como la vamos a estar probando así que sigan viendo mi gente y así quedó ya vamos a estar sirviendo de hecho ya está el arroz ya están lo poniendo los niños y así no es chulada ahorita voy a pasar sirviendo los platos porque vean como se ve todo rico, delicioso así que quédese hasta el final del video y me le da un like y me lo comparte que no cuesta nada así que pendiente mi gente sí pendiente, pendiente esto es un lujo se ve que está bien caliente todavía pero así que sigan viendo mi gente ok mi gente aquí está la sopa no sé si la voy a poder enfocar veo un poco ahí negra ¿cómo está la sopa? rica rica ahí se ve voy a mostrarles un poquito ahí espero que alcancen a ver bien ahí está limoncito el limón limoncito a mí me gusta mucho el limón así que vamos a poner uno entero una mitad de ese entero cebollita también me encanta mucho la cebolla y el cilantro así que ¿verdad? le vamos a dar una probadita igual chilito puro catracho una gotita porque está bien picante la verdad pero rico pica rico así que vamos a dar una probadita aquí está la la carne que está pero para que se deshace para que se sale del hueso así que vamos a darle una probadita también la estamos acompañando con una limonada y ese es Manuel no como no esa sí la compré ok vamos a ver qué rico quedó esto está de lujo mi gente la verdad está negra está rico mi amor delicioso gente esto está que es un lujo la verdad no es por nada no porque yo la hice sino porque está rico muy bueno hay que si te quedaste hasta el final del video dame un like comenta y compártelo y suscríbase al canal si no estás suscrito bendiciones mi gente nos vemos en el próximo video